Música Buenas noches, bienvenidos a Seguridad al Día. Cerca de 50 uniformados de diferentes ciudades del país que se preparan como enfermeros de combate fueron capacitados en actividades humanitarias para la atención de emergencias por personal de la clínica Juan N. Corpas en Bogotá. Música Cumpliendo el propósito de mejorar las capacidades de los uniformados que cumplen misiones en zonas rurales del país y regiones de conflicto, la Policía Nacional realizó el primer convenio con la Fundación Universitaria Juan N. Corpas de Bogotá, encargada de proporcionar los elementos y escenarios correspondientes para la capacitación del grupo de enfermeros de combate. A través de nuestro centro de simulación nosotros tenemos la posibilidad de generar espacios de formación en soporte vital básico, soporte vital avanzado para aquellos que requieren espacios un poco más de combate, un poco más severo, un poco más de guerra, digamos así. Y el poder también tenerlos preparados para algunas cosas que se pueden presentar, que son contingencias de salud. Es el caso de una paciente en trabajo de parto que no alcanza a llegar a un sitio donde se le pueda atender en una sala de partos, es el caso de una sutura de manejo de la hemorragia de temas agudos para los cuales ellos deben estar capacitados. En el soporte vital básico aprendieron las maniobras de compresión, el diferenciar que las maniobras de compresión son diferentes en el adulto, en el niño y en el lactante. Aprendieron a ventilar, aprendieron a usar el desfibrilador externo automático como una medida universal que pretende que disminuyamos la tasa de muertes prevenibles simplemente por la disposición de ese equipo. En esta primera oportunidad se capacitaron cerca de 50 uniformados del Centro de Operaciones Especiales de la Policía CENOP. El propósito es continuar capacitando más miembros de la institución de diferentes especialidades en el manejo de emergencias. La capacitación en la universidad ha sido espectacular, nos incrementa de una forma grandiosa los conocimientos que tienen nuestros enfermeros de combate. La expectativa es poder seguir capacitándose. Ellos continúan con el curso de técnico profesional en atención prehospitalaria que es validado por la Universidad de Antioquia. Atienden todos los heridos que se presentan durante los conflictos, tanto miembros de la fuerza pública como personales de la población civil que salen afectados por motivo del conflicto armado colombiano. Convenios como este, cuyo principal protagonista es el policía y su constante capacitación para la oferta de un mejor servicio ciudadano continuará realizando la policía a lo largo del país.